Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de Management Empresarial, Ventas, Marketing, Capital Humano, Capacitación, Innovación, Procesos y Todo lo que Sabemos que tu Empresa Necesita para Crecer Conducido por Juan Sosa Fernández ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde lluviosa en Buenos Aires. Estamos muy contentos por las repercusiones de los últimos programas Y toda la gente que se va sumando a Generadores.tv, nuestro portal de contenidos Así que muchísimas, muchísimas gracias Le quiero dar la bienvenida a nuestro productor Martín de Estefano A partir de hoy estamos trabajando con Martín y todos los programas van a salir cada vez más lindos No por eso... Sí, me hacen unas señas extrañas que seguramente... Ah, no cambiamos el operador... Bueno, como no cambiamos el operador Tenemos que seguir así. Tenemos que seguir así. Vamos a presentar, para los que lo están viendo en la pantalla, vamos con la placa de nuestro invitado, el número uno, por favor. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios. Número uno de nuestro país. Buenas tardes José Antonio Rubrio ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? A partir de ahora José, por favor. Sí, por favor, Juan Es muy largo, Juan. José y Juan José y Juan, JJ JJ, yo tengo mi hijo que se llama Juan, así que esto... Buenísimo. Sale fácil. Presidente de Tecnoplaza Argentina Presidente de Tecnoacero Bueno, una trayectoria industrial de muchísimos años Sí, sí, sí Toma, por favor. No, por favor, arrancamos hace bastante ya, en el año 93 que me fui de la relación de dependencia en una multinacional bastante importante y bueno, iniciando mi proceso PYME Por supuesto Y avanzando Es el camino que no tiene retorno El camino que hay que enseñar El camino que queremos, bueno, justamente al trabajar con management empresarial PYME, o sea, todas las herramientas que podamos dar a lo que nos están viendo Y escuchando porque es Generadores TV es el programa, es la radio que se ve ¿Vos empezaste con Tecnoplaza o con Tecnocero? No, arranqué al revés, con Tecnoplaza Que esa envergadura es menor Fabricando, es decir, yo pertenecía a un grupo que construyó autopistas urbanas en la Argentina Después en el 93 pasó a mano de la ciudad, me desvinculé Y pensé y fundé una sociedad que fue con un principio que se llamaba Tecmaplaz, pero se fue transformando en Tecnoplaza con el correr del tiempo Que se hizo Sociedad Anónima y empezamos con todo un tema de chapas plásticas para techo que después se fue perdiendo Pero tuvimos una visión un poquito diferente, pudimos, en el año 95 arrancamos con la importación, era otro país Sí, sí, sí Arrancamos con una importación de un producto que son los tornillos autoperforantes para los techos Y era una novedad porque hoy ya está masificado A nivel de que nosotros traíamos 2.000 o 3.000 kilos de tornillos por contenedor Ahora traemos 24 contenedores al año, dos por mes A pesar de las vicisitudes del país, se empezó a usar muchísimo Fue un producto que, esto es cuando tenés producto palanca, un producto que nos apalancó muy bien Y en el año 2005 compramos una empresa que estaba en dificultades, que la convertimos en Tecnoacero Y si transformamos una convocatoria casi quiebra de una empresa, la transformamos y le dimos una muy buena espaldarazo Y bueno, hoy tenemos un posicionamiento de unas cuantas miles de toneladas por año de producción Fabricamos la chapa para los techos Somos un centro de servicio aprobado por Terno y Uncederar Tenerse una linda medalla que te permite traccionar muchísimo la empresa, ¿no? Estar bajo un grande, pero bueno, te permite bastante Le mandamos un saludo a Marcelo Bacini, que justo estábamos hablando de él Hoy estábamos hablando de él Estuve con él a la mañana y bueno Se acaba de jubilar Exactamente Jubilenials Me interesa muchísimo para transmitir justamente esta experiencia que vos decías Que teníamos los techos plásticos y fuimos Formarme del techo plástico al techo metálico, porque uno va con el otro Y ya el techo plástico se fue dejando de usar Porque se utilizaba en otras épocas para reemplazar la energía eléctrica Que hoy está volviendo por costos a hacerse utilizable buscando luz cenital Pero es un producto que se fue degradando Entonces se dejó de usar Y bueno, nos hizo imperiosos a la necesidad de transformarnos ¿Cómo se generan esas necesidades que automáticamente te permiten transformarte? A eso voy Cuando, o sea, te encontraste con una oportunidad O te encontraste que estabas por chocar contra la pared O tuvieron la visión Entonces eso es importante para darle una herramienta a la gente Y decir, mira, realmente cuando estás en un negocio Tenemos que tener la mente abierta, no morir con la nuestra Y ver que si el mercado está yendo para el norte Trata de no ir para el sur No, eso es la base de todo Entreprender Y tiene que tenerlo como visión Es decir, bueno Es decir, solamente los Pegarse contra la pared ya Ya no le gusta a nadie Yo Hoy se nota mucho en la gente joven Que no pega tanto contra la pared Creo que capaz que algunos de mi generación Eran obse... Obsecados, obstinados Obsecados, obstinados En seguir con un... Hoy hay que abrirse Ya en aquella época era Primero y principalmente una época de mercados abiertos Sin frontera No nos olvidemos Que hasta teníamos ley de cielos abiertos No nos olvidemos que era otro país Y bueno Había traer cosas que pudieran perdurar en el tiempo No era traer paraguas de 2 pesos De todo por 2 pesos Si no había que buscar productos De la mejor manera para insertar Y calidad Mantener la calidad Mantener la calidad Es un producto que hasta hoy Hasta hace poco tiempo No se fabricaba en el país Y lo que se está fabricando Con algunas deficiencias de calidad Entonces, bueno Hay que tener la visión Pero hay que tener también la fuerza Y la mirada Y el insertarse permanentemente Ya sea en toda feria Participar en ferias mundiales Ver lo que va a venir Ver lo que está por salir Ver hacia dónde va el mercado Eso es fundamental Y ahora con la tecnología Me imagino que se hace muchísimo más fácil Que en los 90 Poder estar investigando Lo que hay en el mundo Y no tener que justamente Afrontar esos grandes costos Más allá que las ferias Me imagino que serán fundamentales Para el rubro de la construcción Que está... Sí, sí Existen ferias a nivel Ya sea la europea En Alemania O la de Metaltech En Estados Unidos Marcan tendencia Y ahí se ve Y ahí las empresas Desarrollan y presentan Lo que se va a venir Hay veces que el país No acompaña Para las ideas que hay O se están recién Implementando Fríamente O lentamente Argentina Para una pyme Y para... Solamente están tomando Tecnología Grandes compañías ¿No? Sí Ah, estás en Argentina Por ahora sí Sí, sí, sí Me voy a quedar por mucho tiempo más Y estoy dejando mis generaciones Igual tenés oficinas En Taiwán Tengo una pequeña oficina En Taiwán Que... Porque de tanto viajar Yo empecé a viajar En el año 95 Claro Y bueno Ya después hicimos Muy buena Y el tener el know-how Tener una empleada Tener una persona Que habla el mismo idioma Facilita negocios Y después estar en contacto En diferentes ferias Hay mucha gente Que eso paga Al no tenerlo Paga por ese servicio Y es un buen elemento comercial Para mi empresa Salto de tema La llama emprendedora ¿No la perdemos nunca? Jamás Eso me encanta No, si la perdés Que te come Como decimos en el barrio Te come los buitres Si estás en la laguna Y te agarra el chacaré No Estamos en el fango Pero tenés que estar Emprendiendo permanentemente Si no te llevas puesto El mercado La innovación Tiene que ser tu meta Sí Innovar constantemente El proceso de mejora continua Que... Exacto ¿Cuántas personas Son en la compañía? Es una empresa que Gracias a Dios Es una pyme Que maneja Muy alto tonelaje Muy alto volumen Pero está todo Muy mecanizado Por puentes grubas Y todo Todo Mecánico Porque no se puede Entonces la cantidad de gente Yo te diría que tenemos Más afectado a veces Proporcionalmente más A la distribución Que a la fabricación Si la fabricación Es bastante automática Pero en total Entre las dos empresas Estamos en el orden De las 60 personas Bueno, una pyme De 60 personas Dos pymes Dos pymes Por eso Dos pymes De 60 personas Está buenísimo Generamos empleo Somos los mayores generadores De empleo de las pymes Así que... Eso sin duda Eso sin duda El pequeño y mediano Empresario argentino Es el generador Nato de empleo A pesar de Lo que vos decías De la Argentina En uno de los últimos informes Que estaba leyendo Una pyme Pagamos 47 impuestos Claro Creo que es un poquito demasiado Sí En el momento En donde tenemos Que solucionar problemas Dar más empleo Dar un montón de cosas Creo que habría que facilitarle Un poquitito más A ese generador de empleo Te aseguro En la empresa nuestra Bueno Encima empresa de servicios Que no tenés muchos costos Asociados Los gastos Más allá que el recurso humano Obviamente Se complica El nivel impositivo Para los que trabajamos Todo en blanco Por supuesto Como corresponde Entonces Pero además A la pyme A la pyme Lo que te la condiciona Muchísimo más Porque estaría perfecto Que vos Pagarás tus impuestos Es perfecto Pero no que vos Le seas A mí me obliga En mi empresa A tener personal Afectado A las percepciones Y retenciones De impuestos Yo le tengo que poner Un empleado Para el Estado Para recaudarle Y depositarle Y transferirle Es aberrante Esto cuando yo comento En el exterior Que yo tengo una persona Para revisar el padrón De ingresos brutos Y a ver cuánto Le tengo que percibir Retenerle A ya sea A un proveedor Le tengo que retener Y a un cliente Le tengo que percibir A cuenta del Estado Y no lo pueden creer Que uno tenga que hacer Esas cosas Sí Igual Lo mismo Creo que Cuando lo contás Con gente del exterior Cuando tenés un empleado Que a su vez Es delegado Y si hay un paro Echa al dueño De la empresa Nos pasó en zona norte Hace muy poquito El dueño De una empresa Camiones No importa la marca Justo había paro Soy el dueño De la empresa Con las chicas Que no son Del sindicato de camioneros Estamos trabajando Y apareció El delegado Empleado Y lo echó Al dueño Al hermano A la empresa familiar A toda la gente Lo amenazaron Con los muchachos Y después Si no iba A trabajar Le rompían todo Entonces el tipo Dejó hasta los aires Acondicionados prendidos Al otro día Estuvo en cama Pobre Un ataque de nervios Que se yo Y el empleado Fue a trabajar normalmente O sea Entonces estas cosas Cuando las contamos En el exterior Decir bueno Ustedes están En qué país Están viviendo Pero bueno Así somos las pymes Y tenemos que Ponerle el pecho A las balas Como dicen Y creo que ya tenemos Demasiado pecho Mucho chaleco Antibala Tenemos que tener Y muchas balas Y muchas balas Que nos tocaron Nos rozaron El tema de los invernaderos Porque vos Con qué tipo O sea Obviamente El tipo de material Me imagino Que no son De chapa No Esa fue una unidad Es una unidad De negocios Que nosotros Cuando compramos Tecnoacero Que era una Otra La empresa La transformamos En Tecnoacero Pero una unidad De negocio Que no estaba Aprovechada Nosotros la transformamos Esto de Emprendedor El terrorismo Que uno tiene Es decir Encontramos un nicho Que había abierto Por el ingreso De un virus Que había destruido En Florida En Miami En toda la península De la Florida En Miami Y destruyó El cítrico En los Estados Unidos Por eso Hoy Argentina Es el mayor Productor mundial De limones Por ejemplo Claro Hay un virus Que se llama El dragón amarillo Tiene un nombre Dificilísimo Que no lo tengo en mente En este momento Nosotros Pudimos ver Que en la provincia De Tucumán Había una necesidad Insatisfecha De lograr Prevenir Al cultivo De De este virus Entonces hay que tener Bajo Bajo invernadero Las plantas De cítrico Precisamente Durante Que cantidad de tiempo Y bueno Desarrollamos Un Los invernaderos Específicamente Para la industria cítrica Estamos con una presencia Muy importante En Tucumán Y Salta Y ahora queremos ver El tema De que se logre Imponer también Con Senasa Para Entre Ríos Que sea obligatorio El ingreso Al plan De Prácticamente Es un rifle Sanitario Porque Acá se utiliza La topadora Sanitaria En donde El virus Si el poste Nosotros ingresamos Porque se fabrica Con una estructura Metálica El invernadero Si se sigue Usando de madera El virus Queda en la madera Se adhiere Y puede matarte Todas las plantas Pero esto es Que en 3 meses Te quedaste sin cítrico En Tucumán Por ejemplo Te diría A ese nivel A una provincia Es super invasivo Si Los productos Si bien Nosotros tenemos La estructura La fabricamos Pero sigue siendo Con plásticos Como los Invernaderos Que vemos En el mundo En Israel Teóricamente Pero es para tener Está pensado Específicamente Para un cultivo Perfecto Bueno Hablando de cultivos Están trabajando En el mundo De la hidroponia Las mayores consultas Que hoy estamos teniendo En ese área De negocios Es por hidroponia Y por riego Revertión De cultivos Es decir Gente que quiere Arrancar Con un Y el emprendedurismo Hay muchísima gente Que quiere arrancar A nosotros Nos llevan consultas Hasta para poner Invernaderos Arriba de una terraza Ah mirá vos Y todas las plantaciones Con hidroponia Con hidroponia Y el tema Según el tipo De cultivo Obviamente Pero cuando Nacen los plantines De arándanos Todo ese tipo Que utilizan Empiezan con un proceso Hidroponia El tomate Es lo más común El tomate Tomate Las lechugas ¿Cuál era La mayor cantidad De consultas Que tenías Para saber Qué tipo de cultivos Están trabajando O sea Estamos hablando Siempre de De grandes escalas Para hidroponia Lo que más se utiliza Es para tomates Cherry Fundamentalmente Para lechuga Pero Es Y además De Para floricultura Y Lo que se busca Mucho Es porque Se le da El alimento Mediante minerales Y con un reciclado De agua Con toda una tecnología Que Pero Digamos Se puede utilizar Hasta desde Muy pequeñas Superficies Inclusive No te hace falta El invernadero El invernadero Es decir Hay gente Que está haciendo Un gran amigo Willy Nervi Él Tiene un hijo Con verde al cubo Que tiene un desarrollo De emprendedorismo Con Con Hidroponia Que es excelente Bueno Se hizo acá La casa de gobierno Se hizo La granja En la casa rosada Se hizo En los techos Una granja Una 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 quinta propia Para que se coma Lo que se cultiva Arriba De la casa Muy linda Todo sustentable Un proyecto Que manejó Dante Lipporachi El chef De que hace El gobierno Pero eso Lo hicieron ustedes No, no, no Pero bueno Están trabajando En ese sentido El Bueno Invernaderos Para plantines Obviamente De acuerdo A todas las condiciones Climáticas O sea Los plantines De cualquier tipo De cultivo O también Siempre hablando ¿Cuáles son las escalas mínimas Y las máximas Que han trabajado? No, no Nosotros tenemos clientes Como San Miguel O Citrusville Que te compran De a 30 A 50 Que prácticamente Es una hectárea De invernaderos Pero ellos son Intensivos Digamos Es decir La planta El secreto Es que la planta Tiene que estar Bajo invernadero No menos De entre 2 Y 3 años Con proyección A 5 años Me entiendo Entonces Mientras Hasta que vos La planta Esté a bajo techo No la podés sacar A campo Y después La planta Si tiene La libertad De campo Pero mientras tanto Tiene que estar En invernadero Hasta que logra Logra su crecimiento Y la preservación A que no sea afectada Por el virus Entiendo ¿Cómo Tenés divididas Las áreas En tu compañía? O sea Me imagino Un área comercial Administración Comercial Producción Logística O sea ¿Qué parte Tercerizás Y qué parte Tenés Interna? ¿La logística Propia? ¿O todos propios? Tercerizamos Solamente Recursos humanos Es decir La parte de liquidación De sueldos Y jornales Pero después Se manejan Casi complementar La parte comercial Son complementarias Una de otra Es decir Donde se coloca La chapa Para el techo Se ponen los tornillos Se tienen que utilizar Los tornillos Entonces La parte comercial La manejamos En común Y las administraciones Separadas por ahora Con un proyecto De fusionarlas Vamos a ver Esto es un proceso De optimización Que está en marcha Sí Para los que te están Escuchando ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo? ¿Las dimensiones? Están en Capital Federal Las dos Una Paternal En la zona De Paternal Precisamente Muy cerca De la estación Paternal Donde está pasando El viaducto Ahora Y la otra Esta planta Está ubicada En Villa de Voto Villa Real Mejor dicho En un predio Muy importante Es decir Varias salidas Varias calles Entonces Es un nivel De acceso Que necesitas Bastante volumen Porque manejas Tonelaje Ahí Claro Ahí se maneja Tonelaje Que son las bobinas De acero De acero Las bobinas de acero Y las procesan Ahí Se procesan directamente Nosotros Lo que somos Al ser centro de servicios Podemos efectuar Los diferentes procesos Que te pide el acero Que son Desde Podemos flejarlo Como para fabricar Una cortina De enrollar Metálica Hasta hacer Piezas Hojas De tamaño Bastante importantes De espesores grandes Con plegadora Con guillotina Con todo lo que hace falta Pero fundamentalmente Con sistema El flejado Que es Como que agarras Esa bobina Y la pones En una máquina De cortar fiambres Y la podes cortar Completa la bobina Es una Una maquinaria Bastante pesada Y sofisticada Y tenés Tenés integrado Como decíamos recién La logística Bueno Obviamente Al no tercerizarla La instalación De todo lo que De todo lo que Estás vendiendo Lo hacen ustedes No Nosotros somos Fabricantes Nada más Atendemos El nicho De los Galponeros Constructores Pedían Al gremio Atendemos Al usuario Ese nivel Para nosotros Es usuario Aunque finalmente El usuario final Va a ser el destinatario De ese galpón Claro Pero bueno Nosotros fuimos viviendo Y estamos atendiendo Los diferentes Proyectos Hoy no te olvides Que la chapa Para los techos Antes era El techo Menos usado Hoy Vos vas a ver Los barrios Más top El hecho De que La chapa De acero Se haya podido Prepintar Y que se vende Ya prepintada Con los diferentes Colores Nosotros podemos Conformarla Inclusive ya pintada Antes se pintaba Casi a veces Sobre el techo Porque la época Más es no Pero después Ahora ya se La chapa Sale conformada De máquina Con un film Protector Para que el conformado No la dañe Sale ya Directamente de máquina Y se coloca Entonces Vas teniendo Diferentes estamentos Donde vas recibiendo El público Puede ser Una vivienda Unifamiliar O el galpón De la gallina O esto También Los criaderos Precisamente de pollo Son grandes usuarios De chapa Porque Se consume muchísimo Porque Todo el excremento Del pollo Es muy corrosivo Y entonces Se necesitan cambiar Cada dos años Todos los techos De los criaderos De pollo Profesionalmente Es una alta rotación Y si no Las grandes naves Industriales Y los centros De logística Se están haciendo Hasta allá Hasta Dos o tres metros De muro Y después Para arriba Va todo chapa Se forra Por cuestiones De costo Por lo que fuera De hermeticidad Se fue Se fue inventando El producto También Esto Se hacen paneles No Fuiste innovando Lo que decíamos Antes Lo que veníamos Hablando Mejora continua Innovación Y El uso Se fue Buscando Por costos O por lo que uno Quisiera O por lo que uno Le quiere encontrar Le va buscando Las formas De la mejor manera Posible Se va optimizando El uso El acero Además de todo Va teniendo Una mayor participación En la En la construcción Lo tuvo siempre Pero ahora Está más Masificado El uso Digamos Antes era Estábamos hablando De la metalmecánica O de usos determinados Y ahora El área de construcción Ya se la mira Con Otros ojos El porcentaje De toneladas Que se producen Para Fuera De lo que es Los aceros Los aceros redondos Estamos hablando De planos Y ya los planos Con el hecho De que Grandes superficies Cubiertas Ya van totalmente En techos Antes teníamos Hasta premoldeados En los techos Ahora ya no va más No va más No va más Ese tipo de tecnología Quedó Digamos Obsoleta Son techos pesados Son techos Ahora Esto te da una rapidez De montaje Hoy podés armar Una gran superficie De un centro de logística En escasos meses Claro Meses Sí, sí, bueno Los grandes La obra húmeda La obra húmeda Te lleva mucho más Que el techado Sí, sí, sí La gran La platea O la base La platina Es lo que más te lleva Y el movimiento de suelos Y el entoscado Y qué sé yo Pero después cuando Viene un mecano Y en días Te lo terminan de armar Y todos los puentes grúas Todos son también propios Adentro de plantas Sí, son los puentes grúas Después todo lo que sea Izaje En obra Todo eso Nosotros entregamos El máximo que hacemos Es entregar en obra Nosotros llegamos hasta ahí Cómo aumenta Es más Se retira de planta Por volúmenes El cliente no quiere Tampoco un manoseo De la mercadería Se utiliza directamente El retiro de planta Porque en planta Ya se carga directamente Con los puentes grúas Se deposita arriba del camión Y se baja ya Si no hay veces Que cuando va al interior Hay que llevarlo A algún transporte O algo Y es un doble manoseo Que la gente no lo quiere Y como son grandes volúmenes Directamente hasta los transportistas Prefieren venir a cargar a planta Claro, aparte También los costos asociados Se le empiezan a incrementar Tantos pases de mano Imagino que Indudablemente Y otro tema Que estábamos hablando Que también es El proceso de ingresos brutos Claro Bueno, aparte Segundo Cruzaste la general pase Y tenés otras tasas de impuestos Y tenés presencia En cuántas provincias Aproximadamente Nosotros estamos En 6 provincias Digamos Es por ser la red De Ternium Ciderar Sí Pero bueno Por eso Pero saliendo Desde Capital Federal Siempre saliendo De Capital Federal Sí, porque Por volumen Vienen Vienen directamente A retirarse de planta Sí ¿Y qué posición En el ranking De Ternium Ciderar ¿Cómo estás posicionado? No, no Es un mercado Muy diferente Es decir Ternium es el único El más grande productor Lo que nosotros Nos diferenciamos Es que tenemos Conformación propia Conformación propia Con los parámetros De Ternium Ciderar Somos 4 empresas Claro Por eso De esas 4 ¿En qué ranking Estamos peleando Hay uno muy grande Y estamos entre El segundo Y el tercero Permanentemente Pero bueno Estamos ahí Discutiéndolo Estamos a Bueno Ahora vamos a ir Pasamos al corte Para después del corte Quería preguntar ¿Cómo prospectan? ¿Cómo es tu marketing Para conseguir clientes? ¿Y cómo son tus procesos comerciales? Por eso también Mucho al PYME Le interesa Cómo es la estructura De un empresario De tantos años Cómo fue creciendo En su marketing Y generación de demanda O sea Generación de contactos Para los embudos de venta Cómo le entregamos A nuestro equipo comercial Los datos O sea Cómo es la parte comercial Que es interesante Aparte Representando Va a estar Dentro del mundo Ternium O sea La venta industrial El B2B Y la venta consultiva Es una de las cosas Que más interesan Los grupos de PYME Entonces bueno Sería muy interesante Que podamos abordar Esos temas Dale Vamos a ir al corte Ahora a la tanda Y seguimos juntos En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini Durante el próximo ciclo La soja volverá A ceder terreno Al trigo y al maíz Que aumentaron De manera ininterrumpida El área implantada En los últimos 5 años Para graficarlo La bolsa de comercio Rosario resaltó Que de una proporción De 4.4 lotes de soja Por cada uno de gramínea Cada vez aumenta En mayor medida Ahora Para la nueva campaña 2019-2020 Se espera que esa misma relación Sea de 1.75 De esta manera El nuevo ciclo Marcará un nuevo récord De rotaciones Desde la guía Estratégica para el agro Señalaron Que la tendencia De subir en 10% La siembra de maíz Temprano Respecto al año pasado Cada semana Es más firme Si se logra Sembrar todo el trigo Que se proyecta En la región agrícola Núcleo Sur de Córdoba Y Santa Fe Noroeste de Buenos Aires Las gramíneas Las gramíneas Submarían Más de 250.000 hectáreas Este año En un contexto De buena lluvia Y gran cantidad De agua En la napas La bolsa De cereales De Rosario Aseguró Que el incremento En la rotación De cultivos Traerá gran alivio Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar El estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Informe agropecuario En Ecomedios Por Sebastián Nini ONFET La primera cadena De gimnasios Low cost Premium De la Argentina www.onfet.com.ar Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez Muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación EcoMetis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate la aplicación EcoMedios Conectate con nosotros Facebook.com Barra EcoMedios 1220 Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones Efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Herramientas Y consejos Reales Para empresas En tiempos Turbulentos Volvemos con nuestra Invitada De la semana Mavi Pérez ¿Cómo te va Mavi? Muy bien Buenas tardes Hola Buenas tardes Mavi Directora de la tribu Amanda Besos Mandamos Besos Acercate al micrófono Directora de la tribu creativa Nos va a brindar herramientas Como todas las semanas La verdad que nos encanta Que es una de las secciones Que más la gente Nos va pidiendo Che En las redes sociales ¿Qué herramientas van a traer La semana próxima? Me alegro Y la van descargando de la página O sea estamos viendo las interacciones ¿Qué página Mavi? Generadores.tv Eso es buenísimo Sí Me han llegado Me han llegado Algunas consultas De las últimas herramientas Así que está bueno Que las estén utilizando Y que vayan experimentándolas Vamos a darle a nuestro Entorno PYME La herramienta del día ¿Qué nos trajiste Mavi? Bien Bueno Hoy les traje Google My Business ¿Qué es Google My Business? Es una herramienta Que lanzó el año pasado Fines del 2018 Google ¿Qué nos permite esto? Tener posicionamiento Gratuito En Google O sea así Nada más ni nada menos Que poder estar dentro De nuestro buscador Sin tener que hacer Ninguna estrategia De pauta O patrocinio Si bien no es La única forma En la que nosotros Podemos estar Y no es solamente Dentro de la estrategia Si pensamos en una estrategia De digital No es solamente Lo único que aconsejamos Si está bueno Para empezar De alguna forma A posicionarse Dentro de lo que sería El posicionamiento Orgánico De los buscadores El SEO Famoso Exactamente Estamos SEO y SEM Exacto El SEM es el pago Exacto Como creo que hablamos El otro día Bueno No hablamos de SEO y SEM Ya en algún momento Haré alguna columna Sobre eso Porque también es Súper interesante Lo que nos permite Esta aplicación De alguna manera Es poder cargar Nuestro negocio Nuestra empresa Dentro del buscador Y que al ingresar Por ejemplo El nombre de la empresa Figure no solo La ubicación Comentarios Imágenes Hace poquito Agregaron Un video 360 O sea que podemos De alguna forma Que sea la vidriera De nuestra empresa O de nuestro negocio A través del buscador Si para aclarar A la gente Es lo que aparece A la derecha Cuando vos Mirando a la pantalla De frente Lo que aparece A la derecha Con la foto De la compañía Logos Página web Ubicación O sea el cómo llegar Todos los datos Web Teléfono Te va indicando Puede ser que Esta hora esté cerrado Exacto Horarios Inclusive Si es un local A la calle Los horarios De mayor cantidad De gente O sea La verdad es que Está bueno Que tengan presencia Porque vincula Rápidamente A lo que serían Las primeras búsquedas Dentro de Google Que no es menor Hoy el 88% De las búsquedas Se realizan A través de Google Inclusive Alguien que va a tomar Una decisión O que va a ir a un bar O que va Quiere conocer una empresa Lo primero que hace Es poner al buscador Salir dentro De la primera O Del Google eterno Es lo que nos habilita Y nos abre una puerta Que quizás Si no tuviésemos Esa estrategia No podríamos No podríamos llegar Y otra de las cosas Importantes De esta aplicación Es muy fácil De registrarse Directamente Ingresan a la página De Google My Business Cargan los datos De la empresa Les va a llegar Un código de verificación Para confirmar Que donde está Lo que están diciendo Esa ubicación Que están diciendo Realmente es la ubicación Donde está la empresa Y una vez que Configuran eso Ya les habilita El perfil Ahora hay una aplicación Mobile Que también les permite Responder Las consultas O las sugerencias De la gente Porque esto Muchos no lo saben A veces cargan El perfil Y después ¿Qué pasa? La gente empieza Comentarios negativos O comentarios positivos Nadie modera eso Y es un canal Que nos estamos perdiendo De contactar A nuestro cliente Sí, el gran problema De las estrellitas Exactamente La calificación Exactamente Sí, sí Que por eso A veces dicen Bueno Me pasa mi Voy a visitar a un cliente Y me dicen No, yo ya lo tengo Me buscas Y me pones en Google Y me sale cómo llegar Venís directamente Perfecto Cuando ingresan Ah, pero acá hay consultas Nadie lo moderó Hay un logo de Anda a saber cuándo Imágenes que los usuarios También pueden subir Que si uno tiene el acceso Puede moderarlas Y elegir Cuáles si mostrar Y cuáles no Si no Queda ahí como librado Al azar De lo que nuestros clientes O usuarios Puedan decir de nuestra marca Sí, por deformación Más allá de física Profesional Me toca Hacer comentarios O sea, en Google Yo soy una de las personas Que opina generalmente Comparto fotos Opiniones Me empecé a dedicar De hecho Me han invitado A conferencias De Google En Estados Unidos O sea, porque bueno Hay La verdad que toda la gente Que va participando No me puedo acordar Exactamente el nombre Porque sos un Google Recomendador Pero no es recomendador Ya me voy a acordar O lo voy a buscar Lo voy a buscar en Google Y es increíble Como las empresas Que lo trabajan profesionalmente Vos podés hacer un comentario Y le pones X cantidad de estrellas De las 5 estrellas Le pusiste 3 estrellas O 2 estrellas Y media Porque no me atendieron bien O porque La verdad es buena la comida Pero me atendieron lento Y te responden automáticamente Totalmente Me preocupa lo que me has dicho O sea, porque los tipos Están ocupadísimos De que no baje la calificación De estrellas Porque no solamente Es como te posiciona Google Sino que después El consumidor potencial Y esto no estamos hablando Solamente Bueno, o sea José No es solamente De venta B2C Para B2B lo mismo O sea Las industrias Están calificadas también Y por entregas Por plazo O sea Ahí estamos viendo Google My Business De Tecnoacero Para los que estén Mirando el programa Y cómo Cómo aparecen Y realmente Es una Es una súper herramienta Si la sabemos usar Y si la moderamos Ahora El tema es cuando Tenemos Algún comentario negativo Y nadie se ocupa De moderarlo O sea Que las estrellas Empiecen a hacer Bueno Potenciales clientes Nos pueden ver ahí Y nos tira para abajo O podemos perder Una oportunidad de venta Culpa de De no moderarlo Y no ocuparnos Totalmente Esto es como antes En su momento Era si no tenías Página web Que hoy sigue siendo Pero quizás también Se migró de alguna forma Si no tiene redes sociales O si tiene redes sociales Y no tiene interacción Como de repente Esa carta de presentación De nuestra empresa O de nuestra marca Queda como por la mitad Entonces Es necesario Es gratuita O sea Es tomarse nada más El tiempo Dije la palabra mágica Me robaste Me robaste la pregunta Mavi La pregunta de todos los días Pero esta es gratuita Es gratuita Es gratuita Por eso Es importante que lo hagan Que se registren Que tengan el tiempo Para optimizarla Para cargar las imágenes A conciencia De que es lo que quieren mostrar Y de alguna forma Moderar estas consultas Que pueden llegar a ser Esos potenciales clientes O inclusive ya clientes reales Para mejorar Para mejorar la experiencia Que tengan Para con nuestra marca Una cosita Que vos mencionabas Esto de En el caso Que sea un bar Un restaurante Yo lo utilizo mucho Por ahí Para hacer ese tipo De consultas Ver en qué horarios Está abierto Días Cuál es el menú Inclusive lo pueden cargar ahí Y a veces pasa Que vos estás En el local Y te sale un mensajito Si querés calificar ¿No? Como si querés calificar Directamente esa experiencia O sea Tenemos Alguien que está Dentro de nuestro local En ese caso Y puede darnos Un comentario positivo O negativo Con la posibilidad De revertir en ese momento O premiarlo Para mejorar su experiencia O directamente Dejar que nos deje Su comentario Así que nada Se los voy a dejar De todas formas En generadores.tv Como para que puedan Experimentarlo Chequear algunos De los pasos Que les estoy mencionando Cualquier duda que tienen Me pueden escribir por ahí Y será resuelto Mavi, muchísimas gracias Te quedás en la mesa Con nosotros Obvio, sí, sí Porque ahora vamos a hablar De un par de temas Muy interesantes Yo dejé una pregunta Planteada En este momento Y voy a tirar la línea No es lo de cannabis Ok Dejé la pregunta Ah, pero sobre eso También podemos tocar Es un temita que está Es un temita de José No lo quiero decir Lo voy a dejar mal a propósito Es un tema de José Y de Mavi Que está interesada En quedarse en la mesa No, que en el corte Muy salió el tema De que nosotros Una de las partes Que estamos ahora trabajando Hay dos extensiones Muy grandes De cultivo autorizado De cannabis Se está generando Uno en Uruguay Y otro en Jujuy En estos momentos El de Jujuy Bajo un paraguas Del gobierno de la provincia Con Senasa Están trabajando Para extensiones Bastante importantes De cultivo medicinal A nivel medicinal Fue autorizado A nivel mundial De hecho Hoy grandes tabacaleras Están invirtiendo Revirtiéndose Para producir cannabis En el mundo Así que Creo que es una de las cosas Que hay que prestarle atención El país Viene con dos Un proyecto importante En Jujuy El más importante Después va a haber Micro proyectos En diferentes zonas En los cuales Nosotros vamos a estar atentos Porque también Necesita una primera etapa La planta Estar bajo Invernáculo Y el de Uruguay Que viene Es muy interesante Son 6 hectáreas Que hablar de 6 hectáreas En superficie De plantines Es que después Se puede multiplicar Monitoreadas Para que se tenga Uso estrictamente Medicinal Así que bueno Es algo que Se viene Que hay una buena Inversión Y que se puede lograr Un nicho nuevo De negocio Lo que veníamos hablando Antes cuando vos Me mencionabas Si vos te encerrás Nosotros nos quedábamos Cruzados de brazos Con el cítrico Que nos está yendo bien Y que estamos Esperanzados Pero si no vamos Generando nuevos usos El producto Se nos va quedando Y si nos hubiéramos Quedado En el viejo Invernadero De madera Que sigue habiendo En la zona de la plata Cuando vas Ves donde se sigue Cultivando hoy Muchas de las hortalizas Que consumimos Se están utilizando De manera precaria No hubiéramos quedado Sin mercado Eso es un poquito De lo que hay que tener De emprendedurismo Emprendedurismo Lo trabamos No, justamente eso Los nuevos usos Las mejoras Los procesos De mejora continua Nos hacen Bueno Y la innovación constante ¿Tenés alguna persona Un área así De investigación Y desarrollo? La parte de invernadero Sí Y demás Venimos desarrollando Permanentemente Ahora estamos Pensando Por algo que Comenté En la media hora Anterior El tema De lanzar Un modelo Bastante innovador De criadero de pollo Vamos a ver Estamos viendo Ante La posibilidad De tener el producto La materia prima Ver De encontrarlo Nosotros mismos No ser solamente Proveedores Sino ser Pasar Ponernos un poquito El sombrero de usuarios Ah, mirá Eso no No Desarrollar Y tratar de Venderlo De hecho Ya el hecho De tener el invernadero Tiene un porcentaje Metálico Que parece Ves una cáscara De plástico Hubieras dicho Pero Es decir Si lo mirás Tiene un componente Metálico Muy importante Soporta vientos Soporta Para tener Esas Esas grandes superficies Necesitas hacerle Un cálculo previo Cómo Enfocarlos A nivel de luz Cómo darle ventilación Cómo generar El ingreso de agua Hay una serie de cosas De requerimientos técnicos Que día a día Es decir Se va aprendiendo Es decir Hay grandes jugadores Tecnológicos Hoy el sur de España La zona Que Como se llama El mar de plástico Que han tapado El Mediterráneo En Almería Con Invernaderos Y poder producirle Contratemporada Al resto de Europa Por ejemplo Lo que va a consumir Suecia Puede salir Desde España Contratemporada O darle El tomate a Alemania Que no puede producir Es algo Que en un país Como el nuestro Donde tenés Una diversidad Climatológica Tan importante Donde tenés Prácticamente Unos inviernos Muy crueles En el sur Y unos veranos Extremadamente Tórridos En el verano En el norte Necesitas darle Contracultivo En otras zonas Que te lo puedan Permitir Y bueno Eso es a lo que Hay que apuntar Creo que por ahí Se va a venir Muchísimo Del futuro Mismo En un país Agroganadero Como el nuestro Sí Y de los desarrollos Que son exclusivos De ustedes ¿Han exportado algo? ¿O todos los proyectos Son nacionales? No Los invernaderos Estamos exportando Tanto a Uruguay Como a Bolivia Estamos exportando Modelos Tenemos uno Que es una especie De kit Que se vende Con todo Como Hágalo usted mismo Pero Bueno Justamente Tenemos una placa Una conexión Telefónica Así Por favor Le pido A la operación Conexión telefónica Guillermo Valls Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va? Guillermo Voy a tomar Atrevimiento ¿El señor De las tormentas? Sí O de la calma Podemos Ponerlo Del otro lado En un día En un día Gris Como que estamos Acá en Capital Federal No sé Dónde te encuentro En este momento Y te agradezco Que te hayas conectado Y te adelanto Que me encantaría Que puedas estar Un día acá Porque Tu experiencia Bueno Una empresa argentina 70 años De experiencia Ya te van Cuarta Quinta Cuarta generación ¿No? Cuarta generación Casi un milagro Pero bueno Estamos en eso El milagro El milagro argentino Pero Contanos un poquito Por qué Me tomé ese atrevimiento Y te dije El señor de las tormentas Y que vos bien dijiste El de las calmas O sea Porque eso es el referente En el mercado De seguridad antirrayos Por favor El tema Sí Bueno Nosotros somos una pyme Que venimos Desde el primer año De trayectoria En lo que era Mecánica Electromecánica En sus primeros años Y después Incurrimos en todo lo que era Electrónica para ganadería En proyectos Y a 24 años atrás Manejábamos Todo lo que es Seguridad perimetral Energía Puestas a tierra Tomas y demás Y en unos años Nos ocupamos del tema De cómo mitigar El efecto de los rayos En áreas abiertas Sobre todo La gran preocupación Para la protección De personas y bienes Entonces bueno Empezamos a investigar Y bueno Tenemos este producto Que representamos En exclusividad Para Argentina Que es un compensador El múltiple El campo eléctrico Que lo que hace Es evitar La formación de rayos En un área determinada Este es el principio Digamos De funcionamiento Obedece A la desgremización Del ambiente De la atmósfera Del aire Alrededor En esa área de protección Drenando Y ordenando El flujo En el aire Para evitar La formación De trasladores ascendentes Que eso es lo que Conce el rayo Entendido Y todos los ensayos Que realizan Acá en el país Son con el INTI ¿No? Medidos Y auditados Por el INTI En realidad La mayor auditoría La gran auditoría Más que nada De cumplimiento De normativa Siempre va Sobre las instalaciones O sea Las puestas a tierra Protección Equipotenciado De estructuras Y demás Donde se va a colocar Un Al rayo Digamos Que en otro caso Sería como decimos Nosotros Los antirrayos Los equipamientos Nuestros Sí Fueron Ensayados Por el INTI Comparados Luego En almocen Las ventiladas Por los laboratorios Francés Después Por la IT El Instituto Tecnológico De la Energía Y bueno Que es Uno de los Laboratorios Más grande Más grande Del mundo En cuanto a manejo De este tipo De certificaciones También el producto Cumple Sello verde Porque es reciclado Ah Muy bueno Totalmente reciclable Entonces bueno Tiene un aporte Importante Este tema Pero fundamentalmente Lo que A nosotros nos ocupa Es Evitar la formación De rayos En áreas abiertas Sobre todo En áreas públicas Es la gran preocupación Por supuesto El tema Que genera un escudo Protector En un área Determinada O sea Ese escudo Que tiene algún Tipo de límite Obviamente De superficie O ustedes Tienen la capacidad De decir Bueno voy a proteger En el medio De un estadio O de un campo O lo que fuere Los equipos Tienen Hay cuatro modelos 25 55 100 Y 120 Métricos De radio Este de radio O sea Que vos Con un equipo De 120 metros Si no lo más alto En el lugar A proteger Podrías tener 240 metros Totales Respecto Del escudo protector A veces Nosotros evitamos Esa palabra Porque ya me ha pasado Al principio Mientras que batallamos Con esta tecnología Y que Queda protegido Dice Bueno Entonces el escudo protector Que usted genera Rebota Y le cae al de al lado Y yo le digo No, no le cae al de al lado Porque El de al lado Va a estar en la misma situación Cuando usted No tenía esta protección O sea que Si le llega a él Porque le tenía que llegar Además Porque no estaba protegido No es el rebote No es el rebote nuestro Lo que Lo que está impactando Y no es que lo absorbe El escudo Sino que bueno Si no tenés Si no tenés nada Y te tiene que caer Te va a caer Igual situación Tal cual Contanos por favor O sea Y agradecemos por Obviamente La conexión telefónica Que te estamos Interrumpiendo Tu actividad El El tema O sea Cómo 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 Pasar en este país Cuatro generaciones De familia O sea Contarle un poco Al empresario pyme Al que nos está escuchando Al emprendedor Decir bueno Tenemos 70 años En el mercado Vos ¿Vos qué edad tenés? 60 ¿Cómo Cómo Fue Pasar O sea Todo lo que has vivido O sea Empresa familiar Entonces Si pasamos Cuatro generaciones Y cómo fueron Reconvirtiendo Y El negocio Porque la verdad Que no Es sencillo En este país Encontrar Empresarios Que tengan Empresas de 70 años 80 años 100 años Mira Las cuatro generaciones Van O sea Mi abuelo era un catalán que amarró acá, cercano al barrio de San Cristóbal, y bueno, comenzó con todo el tema de planos, ortofónicas, copias de planos, electrotecnia en esa época, y bueno, lentamente se fue incorporando a la familia, fue todo progreso muy pequeño, a paso lento, incursionaron ya en lo que era la electromecánica, después obviamente se fueron incorporando más generaciones, más personas, amigos, y bueno, se fue profesionalizando lentamente, hemos crecido mucho junto con el agro, porque también hacemos productos electrónicos específicos para el agro, y te digo, sí, hemos pasado, con esa mirada que era en 1949, se puede imaginar que todas las crisis había, si por haber sucedieron, manejo racional de las finanzas, y sobre todo ese espíritu familiar de las compañías, es decir, de la autoprotección, del cuidado de la fuente de ingreso, tener al trabajo como un valor fundamental, y el trabajo que generás, no solo para la compañía, sino para quienes trabajan con vos. Entonces, bueno, hemos todos en esta compañía racionalizado ese tema, incorporado a ese sentimiento, y bueno, hemos sido moderados siempre, y todo lo que se pudo volcar a diseño, renovación y trabajo, siempre fue volcado ahí. En el mismo caso estamos hablando ahora de los procesos de mejora continua, justamente acá con nuestro invitado en el estudio, y ahora estamos mirando recién, mientras estamos hablando, nosotros vamos emitiendo videos, imágenes del estadio de Cerro Porteño, en el caso de ustedes que implementaron la protección de estadios, y la verdad que impresionante. Como te digo, bueno, Generadores TV está en Ecomedios, y generadores.tv, nuestro portal, y nosotros decimos la radio que se ve, porque transmitimos en vivo por streaming, independientemente de la M1220. Entonces, y esto después lo colgamos en el portal y se sigue viralizando, nos ocupamos de ello, pero entonces pasamos imágenes como para que la gente lo vea. Y para terminar, y te agradezco muchísimo, y espero que tenerte acá para poder profundizar y que nos traigas más imágenes y casos que hayas. ¿Cuál es el caso emblemático de la compañía que digas, no, el día que tuvimos que hacer esta obra? O sea, ¿cuál es la obra que más te impactó en todos los años que tenés de trayectoria en la compañía? Ya, una de las más complejas, no tanto por lo que generó su monto o duración, pero sí la protección, por ejemplo, de las balanzas de biodiversidad nacional, fue un desafío electromecánico porque tuvimos que hacer columnas abatibles de 18 metros en aluminio porque no se pueden poner torres ni nada porque son balanzas que están en medio de la ruta. Claro. Entonces, una isla delgada, entonces, todo fue contrarreloj, licitación y demás, y un diseño de una columna abatible de 18 metros, que había que elevarla y que tenía que estar ella así porque tenía mantenimiento, había que requerir el trabajo, era una cadena de varias balanzas desde el centro de Santiago hacia el norte, y, bueno, con el clima de Santiago y la dureza de la época y como una de las primeras experiencias en obras electromecánicas grandes, ¿no? Sí, sí. Eso fue para nosotros y fue realmente un desafío porque venimos de la industria y tenemos ese expertise para decir, bueno, o sea, encaramos el determinado tipo de cosas sin ningún tipo de temor, pero esto realmente era impactante y, bueno, hay en tus videos que estarás mirando solamente poniendo las obras de biodiversidad nacional, ya vas a ver una columna abatible en medio de un monte de Santiago de 2 metros de altura. Paraónico. ¿Sabés qué? Está José Rubio, que es presidente de Tecnoplas y de Tecnoacero, y te quería hacer una pregunta, Guillermo, los presento. Gracias, cómo no. Buenas tardes. Una desviación profesional de mi trabajo. ¿Por qué mencionaste aluminio y no acero? Porque las columnas y tubos rebatibles comúnmente se hacen en acero. ¿Por qué aluminio y con qué formulación para tener la dureza para 18 metros? Sí, fue una petición exclusiva de la especificación técnica que generó un ingeniero electromecánico de vialidad, en realidad. Había un requisito de, creo que era 180 kilómetros por hora en viento de resistencia y de un corte de peso mínimo, no me acuerdo cuánto era hoy, mientras, por lo que se ha escuchado. No por problemas de corrosión, porque el aluminio cuando reemplaza la acera es porque hay corrosión en el ambiente. No, no, no fue por problemas de corrosión en el lugar. Una columna abatible de aluminio, sí, en zona costero hubiese sido necesaria probablemente, pero fue un requisito del comprador. Perfecto. Quizás lo haya tomado de afuera, de otro ejemplo, y bueno, nos puso a nosotros el deurete a resolver la columna de esa manera. Y bueno, la verdad que Guillermo, te agradezco muchísimo y me encantó la pregunta porque nos quedamos ahí, uff, qué bueno, qué bueno. Aprendemos un poquito más, sí, todos los días aprendemos algo y aportamos al ecosistema de las pymes y los emprendedores de Argentina. Muchísimas gracias, Guillermo, por el contacto. Espero que pronto, bueno, te comunicarás con Martín y poder tenerte acá en el estudio y disfrutar de tu presencia. Sí, cuando quieran, cuando quieran, un gusto. Gracias por la conexión. Buenas tardes. Chao, chao, hasta pronto. José, porque ya estamos por terminar, la verdad que viste cómo se vuela. Sí, 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 esto vuela. Se vuela la hora. Como te dije anteriormente, antes del corte, tu marketing, o sea, cómo prospectan ustedes, porque es algo interesante, o sea, en B2B, venta consultiva, o sea, conseguir clientes, cómo conseguir los datos, cómo es tu marketing, cómo prospectan para tu equipo comercial. Mira, nosotros inicialmente tenemos el consumo prácticamente por distribución, pero digamos que es un mercado reducido y cuando va saliendo una gran obra estamos atentos para tratar de satisfacerlo. Pero digamos que el verdadero marketing y la comercialización la hacen nuestros distribuidores, a los cuales nosotros apoyamos comercialmente, y a su vez fomentamos a estos, a los montadores y a los fabricantes de estructura, nosotros los apoyamos en la cotización de grandes obras, estamos atrás de ellos, o canalizamos a través de determinados montadores y colocadores y techistas que conocemos cuando tenemos la información de una gran obra. Es decir, al estar en un mercado administrado, estar bajo un paraguas de Ternio y un CDR, vos ya estás en un mercado administrado, la parte comercial tuya se restringe bastante en función del que lo administra el gran hermano que existe, que es el proveedor. Sí, sí, pero para toda la parte de innovación o de mejora continua y lo que vas constantemente creando, también tenemos procesos comerciales determinados. Son procesos comerciales pero que en la parte pesada de la empresa tenemos que adecuarnos a lo que marca Siderar. Pero en la parte nuestra, bueno, es lo que te comentaba, es el permanentemente la innovación en lo que sea, ya sea invernadero, o traer del exterior el tornillo más adecuado, o lo que le comentaba recién al entrevistado, el tema de, por ejemplo, conozco perfectamente, tenemos que adaptarnos a determinadas fijaciones para colocar en aluminio, colocar en metal por tecnicismo, por par galvánico, por lo que fuera. Entonces todo eso te invita a una innovación y es insertarte en el mundo y traerlo y después transformarlo acá, el producto es tuyo. Sí, comercializarlo y distribuirlo. Así que bueno, la verdad te agradezco muchísimo, muchísimo. No, por favor, un placer estar con ustedes. Un placer tenerte. Mavi, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Nos vemos el martes próximo en Generadores TV. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buenas semanas. Buenas tardes, gracias.